Martes de la semana 28 del Tiempo Ordinario, Semana 4 del Salterio. Memoria de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Véisme aquí, mi dulce amor. Amor dulce, veísme aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón. Yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición. Dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad. Honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz cumplida. Flaqueza o fuerza a mi vida, que a todo diré que sí. ¿Qué queréis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo. Dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo. Vida, dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Amén. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal, no se juntará conmigo. Lejos de mí el corazón torcido. No aprobaré al malvado, al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. No habitará en mi casa quien comete fraudes. El que dice mentiras, no durará en mi presencia. Cada mañana haré callar a los hombres malvados para excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. No nos desampare, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros. Y todas tus obras son verdad. Y rectos tus caminos y justos todos tus juicios. Hemos pecado y cometido iniquidad apartándonos de ti. Y en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No nos desampares, Señor, para siempre. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán, para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días, una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende, toca los montes y echarán humo, fulmina el rayo y dispersalos, dispara tus saetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba, defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Del Cantar de los Cantares Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, buscad mi rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Del Libro de Ben Sirá Dichoso el hombre que piensa en la sabiduría y pretende la prudencia, el que presta atención a sus caminos y se fija en sus sendas. Sale tras ella a espiarla y acecha junto a su portal. Mira por sus ventanas y escucha a su puerta. Acampa junto a su casa y clava sus estacas junto a su pared. Pone su tienda junto a ella y se acomoda como un buen vecino. Pone nido en su ramaje y mora entre su fronda. Se protege del bochorno a su sombra y habita en su morada. El que teme al Señor obrará así. Observando la ley alcanzará la sabiduría. Ella le saldrá al encuentro como una madre y lo recibirá como la esposa de la juventud. Lo alimentará con pan de sensatez y le dará a beber agua de prudencia. Apoyado en ella no vacilará y confiado en ella no fracasará. En la asamblea le da la palabra y lo llena de espíritu, sabiduría e inteligencia. Alcanzará gozo y alegría. Le dará un nombre perdurable. No la alcanzan los hombres falsos ni la verán los arrogantes. Se queda lejos de los cínicos y los embusteros no se acuerdan de ella. Su alabanza destice en boca del malvado porque no se la otorga Dios. La boca del sabio la pronuncia y el que la posee la enseña. Palabra de Dios te alabamos Señor. El que teme al Señor obrará el bien. Observando la ley alcanzará la sabiduría porque es Dios quien la otorga. Nosotros predicamos a Cristo crucificado que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios porque es Dios quien la otorga. De las obras de Santa Teresa de Jesús Virgen y Doctora de la Iglesia con tan buen amigo presente nuestro Señor Jesucristo con tan buen capitán que se puso en lo primero en el padecer todo se puede sufrir. Él ayuda y da esfuerzo nunca falta es amigo verdadero y veo yo claro y he visto después que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes quiere que sea por manos de esta humanidad sacratísima en quien dijo su majestad se deleita. Muy muchas veces lo he visto por experiencia. Amelo dicho el Señor. He visto claro que por esta puerta hemos de entrar si queremos nos muestre la soberana majestad grandes secretos. Así que no querramos otro camino aunque estemos en la cumbre de contemplación por aquí vamos seguros. Este Señor nuestro es por quien nos vienen todos los bienes. Él lo enseñará mirando su vida es el mejor de Chado. ¿Qué más queremos que un tan buen amigo al lado que no nos dejará en los trabajos y tribulaciones como hacen los del mundo? Bienaventurado quien de verdad le amare y siempre le trajere cabe de sí. Miremos al glorioso San Pablo que no parece se le caía de la boca siempre Jesús como quien le tenía bien en el corazón. Yo he mirado con cuidado después que esto he entendido de algunos santos grandes contemplativos y no iban por otro camino San Francisco San Antonio de Padua San Bernardo Santa Catalina de Siena. Con libertad se ha de andar en este camino puestos en las manos de Dios. Si su majestad nos quiere subir a ser de los de su cámara y secreto ir de buena gana. Siempre que se piense de Cristo nos acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes y cuán grande nos le mostró Dios en darnos tal prenda del que nos tiene que amor saca amor. Procuremos ir mirando esto siempre y despertándonos para amar porque si una vez nos hace el Señor merced que se nos imprima en el corazón este amor sernos a todo fácil y obraremos muy en breve y muy sin trabajo. De las obras de Santa Teresa de Jesús Virgen y Doctora de la Iglesia los que se alejan de ti se pierden para mí lo bueno es estar junto a Dios hacer del Señor mi refugio quien se une al Señor es un espíritu con Él para mí lo bueno es estar junto a Dios hacer del Señor mi refugio del Evangelio según San Lucas cuando terminó de hablar un fariseo le rogó que fuera a comer con Él Jesús entró y se puso a la mesa el fariseo se quedó admirado al observar que había omitido las abluciones antes de comer pero el Señor le dijo bien vosotros los fariseos purificáis por fuera la copa y el plato mientras por dentro estáis llenos de rapiña y maldad insensatos el que hizo el exterior no hizo también el interior dad más bien en limosna lo que tenéis y entonces todo será puro para vosotros palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús esta es la Virgen prudente que unida a Cristo resplandece como el sol en el reino celestial bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén esta es la Virgen prudente que unida a Cristo resplandece como el sol en el reino celestial glorifiquemos a Cristo Esposo y Corona de las Vírgenes y supliquemos le diciendo Jesús Corona de las Vírgenes escúchanos Señor Jesucristo a quien las Vírgenes amaron como a su único Esposo concédenos que nada nos aparte de tu amor Jesús Corona de las Vírgenes escúchanos tú que coronaste a María como Reina de las Vírgenes por su intercesión concédenos recibirte siempre con pureza de corazón Jesús Corona de las Vírgenes escúchanos por intercesión de las Santas Vírgenes que te sirvieron siempre con fidelidad consagradas a ti en cuerpo y alma ayúdanos Señor a que los bienes de este mundo que pasa no nos separen de tu amor eterno Jesús Corona de las Vírgenes escúchanos Señor Jesús Esposo que has de venir y a quien las Vírgenes prudentes esperaban concédenos que aguardemos tu retorno glorioso con una esperanza activa Jesús Corona de las Vírgenes escúchanos por intercesión de Santa Clara que fue Virgen sensata y una de las prudentes concédenos Señor la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres Jesús Corona de las Vírgenes escúchanos con sencillez y humildad digamos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Señor todo poderoso que quisiste que Santa Teresa de Jesús bajo el impulso del Espíritu Santo manifestara a tu iglesia el camino de la perfección haz que encontremos en sus escritos nuestro alimento y que encendamos con ellos en nosotros el deseo de una verdadera santidad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén que el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén